Que arriba en mi calle se acabó la fiesta El poder de la cultura Radio Zacatecas 97.9 FM ¿Y tú? ¿Sabes que como audiencia tienes derecho? El Defensor de Audiencia es un organismo unipersonal, autorregulatorio, independiente y autónomo que garantiza la responsabilidad social y la calidad en el servicio y en los contenidos de los medios a través de la defensa de los derechos de radioescuchas y televidentes El Defensor de Audiencias tiene la importante tarea de fomentar la creación de públicos críticos y participativos Mediante la Defensoría, la audiencia podrá participar y hacer llegar sus opiniones, peticiones o recomendaciones sobre los contenidos que recibe de Canal 24.1, Canal 24.2 y Radio Zacatecas Envía tus dudas, opiniones y sugerencias al correo defensor.audiencias.gob.mx En la Defensoría de Audiencias defendemos tu derecho a la información Amanecer Zacatecano, el campo y sus historias de vida, remedios y prácticas tradicionales El campo desde las voces de los productores La música de nuestro México rural Escúchalo de lunes a viernes en Radio Zacatecas Amanecer Zacatecano, de cinco treinta a seis treinta de la mañana XHZH, noventa y siete punto nueve FM, Radio Zacatecas Difundiendo la cultura, con estudios y oficinas en Nomas del Calvario ciento cinco, Colonia Díaz Ordaz Transmitiendo desde el Cerro de la Virgen, las veinticuatro horas del día En la web, triple W punto Cizar punto ORG punto MX Unidos en una sola sintonía, escúchenos en vivo en Estados Unidos En la plataforma Audio Now Marque el setecientos doce cuatrocientos treinta y dos setenta setenta y dos Y reciba nuestra señal en su teléfono móvil Teléfonos noventa y dos dos veinticuatro ochenta y cinco Noventa y dos cuatro cero cinco treinta y cuatro en oficinas Noventa y dos cuatro cero cinco treinta y dos Directo en cabina Radio Zacatecas Integrante del sistema Zacatecano De radio y televisión El poder de la cultura Cuando son las siete de la mañana Uno con nueve minutos, le reitero el agradecimiento a acompañarnos esta mañana a través de noventa y siete punto nueve Perdón, se me olvidó presentar a la gente que hace posible este programa Willy Escobedo en la consola de audio, Lenny Mejía en la producción Ya estamos aquí todo el equipo para llevarle a usted la información esta mañana de viernes Viernes dos de agosto del año dos mil diecinueve